y tal vez tal vez tal vez tal vez para ver qué pasó a mi gente buenos perros y días y ya es viernes viernes de comer cagada vamos a darle esto ah vamos a dar aquí qué pedo una buena arma guacho de la chisnata interesante porque no he visto nada más hacia cada donde cayeron todos los demás valia por qué raro hay frikido en men's bueno vamos a haber compartidas pleno y genital en itia ok ahora vamos a correr en los chats de grande nos movilizamos web a ver a dónde punto la flecha qué raro al número de la marca que me dice que me puse para la chica otro pero te hará aquí ya porque aquí hay mucha lana web mucha lana me quedé sordo no se escucha el juego cárgueme la chingada lo solucionamos en un perro segundo el chat what ahora lo escuchan ustedes chat no pero ok ok estamos de pedos estamos de pedos está solucionado soy un perro crack soy un perro crack díganme ya estuvo no debería de ir a estar ¿me puede confirmar el chat? ya está ahí está ahí también ya lo escucho yo no 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 es que yo yo ya soy técnico o ingeniero en este pedo saben we're freaking chill right now eh bueno bueno vámonos vámonos pa donde no tengo ni tu idea a ver se me hizo muy extraño we're a poquito que de plano no caerá nadie we're aquí a ver aquí tú que pedo what a ah bueno pues bueno esto me hace extraño we're a donde está la piche gente andas malito no 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 es porque we're gracias mi we're we're con las cuatro estrellitas perro gracias no 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 mi Luis fíjense que me formé hace unos días y todo atrego así como que la nariz tapada etc uy ahí tenía el globo de la derecha wey la neta fue así meramente por huevón me escucho medio ronco estoy un poquito ronco pero no me no ando malito me siento bien ojito bien para acá enfrente la dejen caigo acá y sería prudente agárdeno el globo pero se amasa a la derecha agárdeno el 400 experiment no esto es malo a ver como andan aquí las peleas entre la montaña uy wey si genia pero a ver donde viene entrando en el área ojito mirámoslo con otras 500 gracias padre ojito Luis gracias Luis por esas 500 viejo 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 perro aaaandep vieron que había otro bato acá ¿verdad? vieron que había otro bato acá ¿verdad? ay si me dio como porque rieta me ven wey si vas caminando hacia arriba imbécil ese pinche loquito wey Luis Arellano se ha dejado objeto miércoles trafic ¿qué está pasando? ¿se escuchan los radios? bueno siguiendo parece que son contra no 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 ¿de dónde ahora tú cabezón? bienvenido bienvenuten bienvenuten bienvenen no 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 que un padazos wey te lo juro es que me están nomás tira y tira así lejito ¿sabes? no pushaban era de lejito guancho de lejito guancho hasta que llegaron y dijeron huevos huevos si me peleto el choric eso wey eh 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 no me estén presionando wey y mi hijo se dice si es la misma pero no vamos a volver a caer ahí chica la neta pero pero no lo sé no lo sé no lo sé vamos a estar reyendo hacia acá ¿qué tal mi Francisco? ¿cómo estás chiquito chat? quiero a todo el mundo dejándome su like dejándome su compartida dejándome este bellísimo amor dejándome ese perro pinche bellísimo amor panitas pura no lo sé bro marcando suave ya presteep se ve ja ooh babababam 字 también contigo contigo a ver si es imputado donde agarro dinero pues si agarrenlo a esta madre investid vamos para acá chat como estamos como estamos eh que trae el primo Luis porque no te lo ha remangado con estas 530 pichos estrellas gracias primo Luis ay gracias primo Luis gracias gracias mocho anda de buenas el tío Luis anda bélico anda bélico a ver vamos a terminar este pedo este pinche escáñer me trae de atrás para atrás de atrás de arriba para abajo de arriba para abajo como estas panita mmm yo pensé que le iba a armar para mi labio uuuh que la madre no por favor como que escucho que escucho red un set pendejo yo no soy de ese pincho equipo wey que la madre cárgueme el chorizo argentino ok y tú que pedo como wey el super treado es personal wey como rey estas defenestradisimo wey no tuve nadie más de ahí chau como estamos papi como arrancamos ojo los tengo aquí arriba de los perros los tengo aquí arriba los cagapalos ojito la playstation chai la playstation nooo que bastardo wey 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 me hice bolas ahí bien vamos yo que pega mi pinche mario del baile mario del baile como está chai quiero que todo el mundo me que es amor lo tv chingado es justo cuando vayamos agarrado morimos bien bastardamente radio pura ver pero enganchada quiero que todo el mundo ve que es amorzote para quiero ver todo el perro mundo de amorzote para el disco desde acá porque si no pinche lo que andan llore y perras llore todo el pinche rato otros yo 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 porque está el volumen de la música güey y qué pedo y concha se escucha vendó y en un día 2 hasta que tengan e igualmente muy buen piscina y ser que estés muy bien para pichar quiero todo el mundo que me dejes un like que me dejes compartía que me deje serísimo amor bebesita dime tú Porque el disco Este es el de Don Luki, pa No es el mío Ah, ah, ah Déjenme, me tomo mi energía Además como que Muy beliquitos, andan ahí Muy beliquitos Díganla, díganla ¿Qué tal, mi Juan Mauricio? ¿Cómo estás, papi? ¿Qué tal, mi Juan Mauricio? El tiempo de preparación terminó Hora de la batalla Chato, hoy es el mundial Hoy es el perro mundial Se va a poner interesante Se viene, se puede poner interesante Vaya cosa perturbadora Vamos a pick, vamos a pick William, todos los nexas Todos los nexas van a tratar de clasificar Venga, la madre, güey Nooo Ah, su madre Que complicado, güey, aquí Oye, cabrón Ah, ah, me apende Que todo Ay, qué pinche suerte Un chico cagadero, güey Viene, dale un cochinelo Ay, güey Pero, ¿dónde estábamos, güey? Ricardo, su torre Es un mundial, güey Es un torneo de su charuspa No te confundas en ese aspecto No juegan mexas solamente What the hell Recuerda que por lo pronto Va a ser tríos Kill Rolls, güey Hay demasiados equipos muy buenos Ah, tenemos que llegar por el perro Nada, güey Ah, va, perro What Ok, esto está un poco peligroso Muy peligroso Ok, vámonos Ah, Miguel Creo que tienes que sacar las mejores 10 partidas Es como, por lo pronto va a ser como una Kill Race Y luego de ahí De ahí comienza todo el pedo No sé muy bien los formatos, güey No sé cómo está así bien, bien todo el pedo La verdad Sí desconozco un poco, güey Porque como yo no lo voy a jugar Desconozco un poquillo Es como a las 2 o 3 de la tarde Es que por qué se empeñan nomás con uno Me va a matar esa madre Ya que termine de caer, güey Fue gracioso Fue gracioso, pero no tanto Ok No 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 Que hecho, sudaditos Mirenelos, mirenelos, mirenelos Mirenelos, mirenelos Ya sé qué 10 Ya sé Yo ¿Qué pitos hace que Diev jugando a esta perra ahora, güey? ¿Qué pitos anda haciendo hasta ahora jugando el bastardo? Güey, voy a volver por el hijo de Remil Güey, que Diev no juega hasta ahora, si no es torneo Vícaro, porque yo tengo escuela, papi, acuérdate Yo no puedo El Clam Real del punto cero, ¡ah, cabanaquia! Güey, claramente voy a volver por ellos, güey ¡Piensan! Mira, ahí están los dos Bastarditos Pero no huyan Perre Te mando un abrazo enorme, papi Estás muy bien, viejo, viejo Sí, soy yo Y Me vale chorizo Ah, qué hueva, güey Ojito ¿Qué es esto? Ok Se lluega, manito Se lluega Ah, no, me recordó Ah, no, me recordó ¿No? A Mario Chuyó Schrei Ñ Un überpíd Un überpíd Un el Un überpíd Un 큐둑 Un autobús Eh, tengo que chicar, güey, por qué esto Me van a querer subir Dicho es que diem ¡Enemigo entrando en el área! ¡Hijo de perra, güey! Bien, bien Va a quedar a matar que diem Yo me empiné su dúo dos veces Que diem me mató a mí ¿Qué juego es esto, pinche madre, güey? Pinche merro que hay en Wiji, güey, la chingada Yo no lo voy a jugar, mi Alan Tranquilo, tranquilo, papi Agancha, espérame, ahí caigo Dame un segundo ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, listo, chat Tenía que marcar a ver si mi novia ya se había despertado para la escuela Porque Ya merro entra Y no se había reportado Oh, la bestia Ay, 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 ay ¡Eta cosa! ¡Se lluega, manito! ¡Se lluega! A mí la marca no me gusta del todo, güey Perrito Perrito No lo sé, Jorge, eso puede que sea un mito probablemente ¡Ay! 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 Chacero a todo el mundo dejando su like Y su compartida No te de nervios papi Todo está tranquilito ¿Cómo no se va a ir En el juego ¿Cómo no se va a ir? No eres principiante Tú streameas Y sabes que te quita el pichy volumen Quiero decir morite guacho Morite 25 perreo Desconozco No, ya sé que esto es claro que se escucha Ahí va el nivel de lanzabala Gracioso, gracioso Perro El pichy cagón Mentiroso ¿Aquí estoy? ¿Tú qué? ¿Estoy entrando en el área? ¡Ay! Me da como comezóncita ¡Uy! La bestia Puro calibre grueso perro Es que esa madre asusta ¿Cómo va a asustar, güey? ¿Por qué te asusta, loco? ¿Cuál es la diferencia de que si juegas dúos o solos? Cuidado 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 con la viborita Cuidado con la viborita Cuidado con la vib... ¡Ojito! A ver si no me empina la cago Ok Olí No ¡No! ¡Ay! ¡Qué güeya, loco! ¡Ah! Me hice bolas ahí ¡Valio pura! ¡Valio pura, velga! ¡Valio pura! Nosotros somos un burla sin sentimientos Güey, yo tengo más sentimientos Probablemente que tú, perro ¡Buenos días, mi género! ¿Cómo estás, chiquilín? ¡Hora de pelear! ¡Prepárate para luchar! ¡Sigue su! ¡Prepárate para luchar! ¡Tengo un buen buen buen! ¡No hay ganas esta pelea volverás al combate! ¡Pero si pierdes, está la fuera! ¡Uy! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿A dónde están peinados? Eh, eh, eh. Dime que ni de pedo sigues allá arriba, pa. Ay, la re concha, güey. La re concha. Dale, papi, vete ahí, vete ahí. ¿Ni te quiere? Come on, bro. Dale, vete, 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 vete. Estos, güey, son unos hijos de la fruta, vato. ¡Qué molestos, güey! ¡Yo solo quiero ganar mi perro, Lod! Esto es lo único que quiero, güey. Ay, me vienen cazando a mí, güey. ¡Excelente, güey! ¡Uy, que alargada! ¡Ya, por favor! ¿Y qué voy a hacer? ¡Oh, huevos, 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 huevos! ¡Halo, huevos, huevos! ¡Gracias, mira, que te vayas a poner en tu perro a trabajo! ¡Mierdín! ¡No! ¡No! ¡Pinche pin... ¡No, coño! ¡Ay, cuento pinche madre! ¡No! 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 ¡Qué asco que estaba tu novia atrás de ti, perro! ¡Hijos de su pinche madre, güey! ¡Cagazones, eh! ¡Chingado, güey! ¡No más no me permiten hacer mi contenido, güey! ¡Y el pinche Luki, qué! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que no tengo nada de jugar solos, o sea, salvo que juegue con dúos, o sea, con unos dúos, con el Luki, o con el Reveille, pero sí jugar solos, solos. Y si juegas tú random, nada, casi no, güey, porque casi siempre son puros güerillos, ahí que se salen luego, luego. ¡Gracias! Música ¡Los viernes como son tristes para el stream chat! Siempre son así como que.. La gente debería estar bien prendida wey Y es lo contrario Andaron agüitadillos ¿Por qué? No lo se Moriste, guacho. ¿Cómo estáis, papirreri? ¿Cómo estáis, papirreri? Saca lo que traje. Este buen linaje. ¿Dónde rato estoy? Ah, ya vi. Sí, mi José, la misma, la misma panita. La misma panischa. Uep, 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 uep. A ver, cha, ya, ya, ya. Que salga algo bonito, ¿no? Y se te ocurra decir... ¿Qué es esto? Dejadme la pulsadera, pues. ¡La pulsadera! Cuidado, cuidado. Cuidado con la viborita. Cuidado con la viborita. Eh, ¿por qué no agarras las balas que estaban por aquí, ve? Guau. Guau. Ok. Extraño, eh. así pero ya vi como se emociona cuando le dices que que buena como choy en la que mata a todos y me salva creo ¿no? creo que es en ese de uña pa yo quiero usar la marco chato ahora te hay que ponernos la marco a ver es bien esto es súper buena venga chato quiero a todo el mundo dejándome su like pape dejándome su compartida dejándome ese bebé y si mami ¿cómo estamos? ¿cómo estamos perro? ay wey wey porque te lo juro que siento que es que 10 wey otra vez hijo de perra wey déjame en paz te lo juro wey porque reconozco el sonido de la maldita xm4 wey la h4 pega bombones pues la que va a ganar con un h4 voy al que 10 el que 10 con la marco va a ganar Me vas a volver loco Una roca pesada también ¡No! 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 ¡Pinche! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Pinche que diep! ¡Dos partidas seguidas! ¡Vamos a golpear el mundial! ¡No, míralo! ¡No, no! ¡Yo no voy a jugar el mundial, papi! Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás fuera Para salir, debes ganar o capturar El objetivo Que ya vas a stream Si, ya vas a stream, la menuda rata Obviamente tengo que volver Tengo que volver a defenestrarlo Pero ahorita no esta en stream O sea que yo no entiendo que coño Hace jugando hasta ahora Demanias wey Veo a alguien y me enloquezco Wey No No fue tan buen flow En mi mente se veía mejor Ah, pues debemos agarrar el avión wey Y nos vamos chicos Nos vamos Subí, 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 subí No mames Amaja Obviamente te llevaste mis cosas Perro, claro wey Que die, te odio Ever, si, si tengo familia papi Y espero que todo este O sea Está super culé y todo wey Pero creo que todo este Gracias a Dios wey Al menos con mi familia Vamos어가 Puedo Amplicky Aboy Habнул Aboy 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 No, ya la recogieron Penny El famosísimo Serpente El famosísimo Perro Serpente ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Qué tipo! ¡Pensé! ¿Y este de dónde, güey? ¿Cómo un pito que alguien me stunea? ¡Wow! ¡Vamos a las 50 veces aquí! Oigan, quiero calar el armaguerra, güey Esta armaguerra, la única diferencia es que lleva ¿Con esta culata o es con esta? No, es con esta Le ponen esto Y le ponen el bote Vamos a calarla, ¿no? Vamos a ver Esa es la clase, cha, de la... Esta es la clase de la... Quiero que todo el mundo me deje su like Papi, me deje su compartita Me deje ese bellísimo amor Dejeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no atendí ahí, ¿no? Ahora Ah, Omar, a tu pregunta Sí, para si te doy Espérame, se acaba de ver un güey volándome aquí en la pinche carota Baja, guacho, baja, baja, baja Ay, cómo no te mueres, perro Va a escuchar un güey, creo O no, creo El vergatí ese de Murcia te está esperando Ándale Te está esperando a ti, guamí, güey Ahí nomás pasa, a ver Bueno, bueno, todavía mi feliz ¿Cómo estás tú, papi? Ya, quiero que todo el mundo me deje su like, bonitos Me deje su compartida Me deje ese pinche morzote Ah, el famosísimo Chopper ¡Huevos! ¡Huevos! Pásale el culón Pásale el culo ¡Cosenes entrando al área! Vigilen el cielo ¿Por qué queda ahí, güey? Hijo de tu pinche madre A la bestia a la vida Que salvajada No Mal, mal, aquí quedo Mal, mal, aquí correo Que aquí quedo, ¿no? Porque a la bestia Qué buena se cae A ver, perro Buenos días, ¿qué pasa mi pichurra, man? ¿Cómo estás, papi? Vamos a agarrar un self-waste Para hacer que aquí no salga dinero Tremendísimo templado, bro ¡Pura! No, bolita Usted lo que pasa Tira Basta Tira Basta Basta hay otra chica chulada eduardo a mi si me gusta mucho para ahorita, ahorita me está andando gustando bastante guacha lo que traje trago un buen linaje vamos por los de acá porque siempre tiene que venir en un helicóptero no, pues no, mis panitas, mis panillas sentaron ahí buen día mi pedro, ¿cómo estás chat? quiero que todo el mundo me deje su like viejos, me deje su compartida, me deje ese benísimo amor yo me deje esas trescientas reacciones papis de uñepa vamos ya ¿qué pasó mi jamón? vamos a la clase omar es la misma que tengo papi, o sea, es la misma que siempre he armado oigan, esta arma grande me ha gustado bastante me ha gustado Bass and Cheeto nos presionamos we no quiero morir hoy señor Stark no quiero morir hoy señor Stark no quiero morir hoy no quiero morir hoy o sea, simplemente la hacemos la envuelven de chat no me hagas que te la pegaste no me hagas que te la pegaste En la rodillita, papi, todas Bien, vámonos O sea, quiero ir a todo el mundo sacando su like, papi, compartiendo Ayúdeme a llegar a esas trescientas pichos viajes, papi ¿Dónde fue el blindado, papi? Brincale, perro, brincale, perro No mames No mames, esto va a casi me mata, güey Bien Vamos a la tienda, güey Y luego volvamos para agarrar esa madre No sé cómo va, padre, no Don't know where it goes But it's under me Uh, me gusta este de lobo And I wanna get up And I wanna get up And I wanna get up Andale, esto es lo que quería, güey La velocity Y agarrar más money Porque así por favor este Ya tenía uno, güey No sé de dónde Descompares, no Como que no No sabían lo que estaba pasando Desconocimiento en camino No voy a ver iniciando sobrevuelo 10-4, juego a contención, juego a contención Vení, 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 vení ¿Qué? No ¿Cómo? ¿Con un M13? ¡Tu culo! Ok, chat No pasa nada Es el game Regen aquí rapidísimo, güey ¿Saben por qué? Porque, miren Aquí había un chorro, güey Aquí, miren ¿Dónde estaba? Esto hace cosas, güey Esto hace cosas, ¿saben? No, seamos No 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 ¡A culoncito! ¡Ya ya 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 ya! Dos Tres Trude que sea Huevos Eh, perro ¿Este hombre qué? ¿Este hombre qué? Por si ahorita ustedes me sacaron la mierda de mí What are you meaning about, perros? Do you think I'm stupid? Speed Tengo que pensar que estoy guileando porque lo estoy tirando así No 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 Si me vieron chat Canten conmigo chat Andá The end is me Ok No No mi mami yo no voy a jugarlo papi Ja Va Tengo gulag perro Ay no Ese güey Tengo un automata de gulag y un pistolito Tengo Tengo 40 segundos para resquear wey Saben todo lo que yo quiera Tentar de resacar todavía las kills que se puedan Ya se mueran Ya se muero wey Pues ya va a tocar ir al gulag y a jugar safe Un último push perro Creo que voy a sacar el nano del push porque ya Ya no llego Uy 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 Me hice wallace ahí wey No No juego pero es que porque hace sensooooo Cómo pones elota ya wey You's cr Important ¿Papá milloneras cómo estás papi? Pues todo nacho ¿O qué? A los culos no les hacen corrido paeh Y eso es esa Agarrar el highway es meta Puedes agarrar todas las críticas atrás El quirobrinque es su chi Tengo escuela mi mami Pícate el cútil Unas barras Oli Corazón También hay texto en el otro lado Tengo que volver a subir ahí voy la neta Y luego con la barrerita No, 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 no Díganle que no a esa pelota Otra vez estos hijos de su pinche Mira Mira como estas de culo Tiraste una pinche bala al azar Y si me diste No Rolando si pega chido Nomás que no me hacen caso Para Ibiña FPS Y Las dos veces Pude tumbar al compa Pero el dúo nunca lo vi Las dos veces Si quieren ver las clases Esta es la clase de la STG Tómele un screenshot Un freaking screenshot ¿Qué es lo que traje? Esa es la STG chat Y la arma de guerra Esa Como todos los streamers Les han dicho chat Esta arma de guerra No es para Gente así Este Pues muy principiantes ¿Por qué? Porque esta arma tiene rico Si batalla un poco Controlando el rico El chat No va a ser un arma fácil De usar O sea se mueve Se mueve Se mueve La que es su pinche madre Entonces Pero está buena La pueden usar Las ventajas chat Es concentración Esta Que la reta Tengo para que tape Todo uno Concentración Y se llama Totalmente cargado Hombre si pega bastante Ahí estuvieron viendo Llevamos ya 21 Andamos gropeando Chido Tengo una defenestación Chayo Y me gané Estas 300 reacciones Papi Somos un chingonito Que todo el mundo Me deje muchos likes Muchas felicidades Muchísimo amor Que todo el mundo Que todo el mundo como mi jane como tiene muy buen strafe si puedes defenestrar bien salvajemente el tiempo de preparación terminó hora de la batalla watcha lo que traje trago buen linaje bora gran buen pícate 1014 que pegue un rey todo ese milano enganchamos a sacar otra partida sexy vamos a sacar otra pinche partida sexy chanito que todo el mundo le pique al perro like todo el mundo picándole al perro pinche light spamiza 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 gonzález viejo no me estés cagando el palo a ti wey pues el tiro no es contigo cagada deja que agarra un sub fusil como pedo me va a lanzar odio cuando traigo la velocidad me hago bolas de ir tan rápido oh mamma ese wey se le apareció a un banano con el push ahí que te moriste wey copiamos y nos alocamos nos alocamos no mami no lo vi no lo vi ah este wey es malo no 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 bomba pendejo cuidado amenas let's go let's go pa 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 para vamos hermano no te juegas solo tal vez vamos a brindar juntos si te animas ¿a poco? si me adicto ahí encontré el patito Juan solo lo manco aquí en la mañana chaco mira ¿cuántos? 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 perita eh que raro wey tengo un muy mal presentimiento de esto muy muy mal presentimiento no tengo ahí mas no asimilan que yo lo estoy disparando con la espalda ¿verdad? no mames wey me puede haber llevado tres kills wey ninguno wey se quiso morir fichis tragazones y pepe ¿a poco si me da bien cuánto tienes de cada de paneta bueno que este es el juego que yo tragarle el instinto pues podemos ir empujar otra vez hacia allá wey oh wey en beach que va a estar repleto de gente wey vámonos para allá o sea lo que un baboso está aquí parado ¿saben? no valores su vida a la a la a la a la ¿eh? tenemos tenemos a un pinche trikers a ver el del avión que no tener cuidado papi uno nunca sabe quién te vio o no chat no por favor hijo de tu pinche madre wey ok no mames uy va juguemos perros nomás que estás corriendo el ángulo donde tu pinche compadre niñe no mames tu compadre el turniadín eh chat la neta la neta la neta si me ha chuté eh Julián en 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 zombies papi esta la consiguen en zombies esta retícula quiero estornudar ay 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 chao no mi arturo yo no lo voy a jugar papi tengo escuela si me habían conectado chat dice va a estar usando mi cuenta por si tiene alguna duda no para neta es que para beachhead está el pedo en beachhead va a estar todo el pedo me no 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 where it goes but it under me Ya, 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 que sacaba esa madre, güey. Escúchame, ¿cuándo ya tienes 23, mi Pabell? ¿Cuántos piensas, amigo? Que estoy muy rojito, ya. Y así, güey, te eches el bajaje. Diz y, diz y, diz y, diz y. D. C. No diz. D. C. Güey, ya mi motón no sirve, no ocupo pinche, mira. Me puse las dos pinches steam leaks porque no puedo tirar el globo, loco. Listo, ese, ¿eh? Yeah, boy. Ay, qué mamá, güey. Es que me cabe, me dice steam leaks, güey, ¿por qué? Porque mi pinche control no sirve, loco. Ay, qué caraje. Salúdate, Alejandro. Ah, poco el pinche Alejandro es paisano. Salúdate, güey, güey. Qué pinche emperramiento me dio, ¿eh? Acabemos con esto. Sigue tú. Prepárate. Qué coraje, hombre. Estudio Comercio Internacional, papi. Gana la pelea para salir. Ah, qué coraje, güey. Y todo acabará. Y a volver, ¿eh? Claramente voy a volver, perros. Me vas a sufrir. Me vas a llorar. O sea, necesito que todo el mundo me hagan su like, papi. Me hagan su compartida. Ayúdenme, miren, esas 300 reacciones. Ayúdenme, viejos, vamos ya por esas 400. ¡Va, veréis! ¡Oby! ¡Ay, güey! la roba no te ve viste la mierda y no se ve nada puede apuntar y lo de la nana no vi nada y lo nomás yo como que tantito morado me sacaron la mierda y ahora son porque un bolso me taxon freaking bullshit bueno ustedes la vieron loco yo no vi ni madre no vi ni madre un bombón que pero lo que es a nivel mil wey fueran demasiado un pan 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 se pasan de ría no se vio pero que sin y madre si no lo viste tuyo menos ton 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 pan 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 los gráficos y están bien simplemente la pinche road si de plano no se ve wey sabes pam 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 pan 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 Y la tapa abierta loco Ayy, macumbín Wepiche, este... Este for the winner, be que lláaaa Pam, 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 pam Ah hoy me toca reventar espaldita ayer me tocó pecho y si ando bien a un oreo en el pechito pero tengo que hacer bíceps y espanduki el que no brinque es un chichayo me pones 400 pinches reacciones vamos a activarnos en esta salen unas 30 wey se juega o no se juega primeramente caí mal wey mira la reconcha que paso padre no wey y ese actor pagado pa se está yendo el audio wey como que se está buggeando esta madre wey tuve un cagado wey ese vato pues que pedo como que como por qué tiras en mi dirección estás dando todas las perras paredes gracioso gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro a ver voy por allá please ahí les baila perro que voy no 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 mames, es que no lo veo Dale papi, dale papi Tranquilito, despacito Que larga esta Entrando al área, vigilen el cielo ¿Qué pasa aquí abajo este planeta? ¿Qué pasa aquí abajo este planeta? ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Me quedaría con alguna de las dos, güey, pero... No me voy a llevar a este pinche arma de guerra, güey, que la neta no me la tengo chulidad, pero bueno. Se me de vulnerable aquí, güey, se me de miedo. ¿Esto pendejo no se sabe cambiar el pinche de esto o qué? A la bestia el aimbot ahí, eh. A la bestia el aimbot. Tómele clip a esa, por favor. No, alguien tómele un clipsito. Pónganse en la exclamación clip o algo. A la ver, güey. El pinche de este que se lo queó ahí a la mira del morro. ¿Qué pasa, mi Christopher? No se la va a pegar, güey. Son reculones. Les apresa el pinche de pundillo, Marell. Son reculones. ¿Qué pasó a pinche cailló? ¿A nombre de Fabrizio no pasa nada papi? ¿Todo tranquilo pana? Este huele dio cruz cruz, o sea se la aflojó ahí la galleta Ya, 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 que roro A bailar al antro mi hijo Buena bola, aún así No sé mi hijo, yo no lo voy a jugar papi Tu madre Culón Yo por tus cosas quiero bien Es por ellas Es por ellas chiquito Dale Pero sigamos ¿Quién es la empresa? Te duele 24 Ah, sí Vamos a ver a quién le duele más, perro Ahí te caigo ¡Y para mí Edgar! ¡Geló! Oh Ah, de tanto Te hicieron la defenestración A ver, vete Porque mira ¿Qué tal la Playstation? Vamos a tirar esta madre aquí So much full rotation A menace Un poquito ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, este güey no eran malos! ¡Ese pinche morro qué, güey! ¿De dónde? ¡De tu cola! ¡Y se me pelaba, güey! Me ponía una placa Maybe, maybe esa sea No había lo otro Con razón Cuando me subí a la carpa Dije, güey Como que escucho pisadas Y tómala Si estaba el otro plebe ahí, güey ¡Gana la pelea para salir y regresar al combate! ¡Qué pa' mi buen pinche elberen! ¿Cómo estás, panita? ¡Sencillo, sencillo! Es que esa pinche armadera no me gusta Porque está lenta, güey Espero ya se hayan ido, perros O sea, no tienen por qué seguir aquí, güey ¡Oh mames! ¡Me bolsearon bien duro, güey! ¡Va, murid! ¡Interesante! ¡Vamos para pick! ¡Vamos a pick! ¡A pickarte a la cola! ¡Mucha suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! ¡Muchas suerte! Tengo la misma suerte, papi O sea, no No fue ni personal tuya ni mía, güey ¿Sabes? Un H4 Me lo puedo llevar, eh ¡Rápido, papi! ¡Si no van a empujar aquí los frijones, burro! ¡Ay! El mismo pinche culón Míralos otra vez, esos güeyes ¡Ahí fue mala mía, pa! ¡Ándale, cabrón! ¡Me sacaron la caca! ¡No, no, no, Juan! ¡Yo, me sabía que es bueno ahora, Aaron! ¡A mí me gusta bastante, güey! ¡Qué fue mi buen Luis Ángel! ¿Cómo estás, el buen Álvaro? ¡A mí me gusta bastante ahorita el Stiggy Chat! ¡Bastante, bastante! ¡Bastante, tío! ¡Pam, pam, man! ¿Cómo se les hace que se llama Chia Chat? ¿Así? ¿Así o así? ¿Cuál les gusta más? ¡Torre, solo ponte en una enclamación, tres líneas! ¡Tú, Miss Ali López! ¡Tengo enclamación, tres líneas, viejo! ¿Cómo se ve más chido, güey? ¡Toma, Mila L! La segunda, la de Godzilla ¡La de Godzilla! ¡Ya no supe cuál es la 2 y cuál es la 1! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡La que no es de Godzilla! ¡Dónde está! Bueno, la que iremos jugando así que da 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 bum 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 oh dee ding dee ding dee ding oh ah bora eh pero no trae mi retícula wey mame wey ayy a verlo a verlo a verlo a ver si mi guau pero ahorita me gusta mucho mas la stg wey me cague wey era la otra ee 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 pongan like a su comentario y le desee feliz cumpleaños que hoy cumple la macumbina voy a fijar el comentario de la placa morning todo el mundo ponganle like a su comentario y ponganle feliz cumpleaños a la macumbina echele la buena vibra a la bebecita de berlin a la macumbina 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 por cada like que le den chat a su comentario son 100 pesos que yo le voy a dar pendejo mentiroso Bobolón ¡Máñame! ¿Y luego aquí qué? ¿O qué? Aún apunta la flecha, el flechasaurio ¡Fluene! ¿Puedes salir arriba a un tultote ese güey? No ca... ¡Tolpicho mundo dejándole la bola más combina! ¡Que cumpleaños! ¡Baby! ¡Baby! ¡Vamos a cantarle todo chat! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Dostin! ¡Tu fundillo, Dostin! Venimos todos con gusto Y placer a felicitar... ¡Perro! ¡Mmm, mmm, mmm! El día en que... ...tú naciste... ¡Nacieron... ...todas las... ¡No! ¡No, copa, no! No he cambiado nada, pa, no ¡No, copa, no! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Nya... Lo único que me gusta es que la cagué Es que la STG no va a traer la retícula Que me gusta Miren Esto me gusta con la retícula azul Y ahora nomás trae la crucecita Na 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 I wanna start a fight Edgar, nada, güey La neta no cantó nada bien, güey Nada, 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 nada En la hucha nomás Pero lo podríamos intentar, ¿no? ¿Qué? ¡Jule! John Morinsky Yo le paga Pero por favor ¡Jule! ¡Jule! ¡Brué! ¿Me llevan los dos? Si El fin yo viví La neta A mi se me A mi se me ha estado Gustando bastantito Para Nisha Listo, torneo Ya voy Tiene un buen Ttk, güey, esa bi me ha chido Aquí estoy No mames, no What Me dices mierda Es que no estoy acostumbrado Al arma de guerra Me necesito acostumbrarme Me hice cagada, güey Estaba bien fácil matarlo, güey Yo me pasé de imbécil My bad, ay, chay ¿Qué me hago? ¿Qué pasa, mi alicones? Ya no, mi pampa O sea, me gustaba la caja Pero neta que a mi La cita es que me está gustando Mucho más Qué chauzote Me aventé ahí, güey Pero chauzote Ahí fui Ahí sí la cabezo ¿Qué está pasando? Te escuchan los radios Me vienen siguiendo Parece que en su contrario Con varias trocas Pero le adoramos Venimos mi compito Pero tramos buen carro Le puse el cuerno El cargador alargado Chau, pónganse verga Y pongan esas pinche reacciones Le veamos Vamos a hacer 400 Me he hecho padre Y casi me suspiro Un grabón Por el espejo Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi Rafa? ¿Qué pasó, pinche Rafa? En ese momento En ese momento La neta Hasta me dio risa Ya sabía Que no era ensayo Pempe, 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 pempe Vamos a quedar aquí Pichat Y luteamos en colto Por el que me ha cocutar Y tirando el gaso Pero que traeba el cuerno Y en el video Les pegamos Ponte todo abajo Pendejo Tu fundillo Pichu juego Cagazón Esta es la retícula Que me gusta Es esta Ay, Dios mío Ahora vamos a usar La Market 5 Mejor Vamos a ver Cómo nos va Ay, pues ya estoy abajo Que concha De la lora Pinche cosa Que hay en el techo Que perro Que perro Sonito Se te hace Cuando me ves Perro Lo espero Son concentración Chat Totalmente cargado Hay más variantes De la STG Que se me han pasado No se te hace No se te hace De la STG A ti De la STG Platícame, güey, ¿por qué mata tanto? ¡Captura! ¡Gracias, Spiden! ¡A mi Rafa! A ver, a ver, a ver ¡Morite, guacho! ¡Quieto, burro! Güey, es que me gusta demasiado esta retícula, güey, buen pedo ¡Aaah! Esto te puedes aferrar bien durísimo, güey A la gente que dice que no está buena, güey Está, 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 está bastante belicona, güey, vámonos ¡A ver, pues! ¡A ver, pues! ¡Viva! 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 Amén Personas que grandes Cualidades superiores Se encuentran que era más de por encima de los demás No se han escuchado que era el mejor de la boca Del famosísimo Amir ¿A poco sí, mi escenet? ¿A poco sí? Oye, buena definición, güey, la neta, me gustó Me sonrojó, güey, la definición, la neta Ese güey estaba, miren, ese güey era bueno y ya me estaba esperando Estaba muy quebrado ganarle Como quiera, como quiera le pegué un pinche Lucky se fue a la morada, no, no, no ponía ¿Volvió a prender a la morada o qué? Acabemos con esto Puedes... Palabras locas A pelear Prepárate para luchar Simón, así mismo, saludos de New Jersey, Estados Unidos Ay, perro New Jersey, perro, pero son chillón ¡Nadie, pues! ¡Ya está mi ramón, eh, chas! Después de esto me están dando ganas de ir a ponerme bien pendejamente, bastardo, güey Pero no es un solo tríos Mamaste ¡Ah, seguro que te la quieres pegar, pa! ¡Pero qué huevotes tiene el niño! ¡Ah, tres lados, eh! Se puede calentar aquí el cuadro, güey Hay que hacer un drop inteligente, rápido, eficiente ¡Pues cinco manos a la gente! ¡Sí, sí! No fue tan rápido que me esperé ¿Qué gastamos ahí? ¿Qué concha le hacemos? ¡Valio por haber! Vamos a hacer mucho, mucho los libros Está muy cabezón la monita, güey, para ver que la neta sí está bien bélica la bestia Chat, orito o diamante No cambia mucho, güey ¡Gracioso! Pero no gracioso eres ¡Gracioso de raro! ¡Gracias! Esta variante, yo lo voy a guardar así Vamos a usar Es que Me cago, güey, esto de que se pusiera de ese color, güey Extraño más que nunca ¿Por qué no me deja poner las de zombie? pero esto hay que ponerle el silenciador de de cox y la sí sí y una vez estamos ya tener articulación también de una vez vamos a aprovechar y guardar aquí hay tacos hay tacos y al pastor gracias mi roma más de cara al maco culacán o si uno sentó la habitación así en mi pan y yo pero ya próximamente hoy y rayo cuando usando la stg para los que han estado aquí un rato en el stream web y me así de fenestra chido te amo pinche chango mamón mamón tu fundillo de donde es el mamón perro para la telepicia mía en pica en el club o o y 8 caro y 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 ¿Has escuchado a Omega el fuerte? Es mambo violenta, te lo recomiendo ¡A la bestia! ¿Cómo es que no nos das música? ¿Es que no terminé? No, no, no ¿Dónde anda quedando la plebada? ¿Dónde anda quedando la plebada? ¡Quieto, burro! ¡Quieto, burro! ¡Vení, guacho! ¡Vení, guacho! ¡Qué, güey! ¡Sí vi mea, güey! ¡Esta madre sí vi mea! ¡No, no! ¡A más! ¡Me snipearon! ¡Ah, pues es trío, güey! ¡Es cierto! ¡Ay, top meza! Alejandro, porque ni siquiera sé que estaba en stream ¡Dime, me, Alejandro! No, no, no. 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 Oh, got aim, pa. No, 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 no. Ya me cargó la pichicaca yo creo, ve. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya, alguien que me explique ¿Por qué Rietas nunca cayó en mi loot? ¿Cuál es el misterio aquí? Uy, que la Rieta Uy, ese güey sí era bueno Chingado ¿Saben qué pasó? Me debía esperar un segundito más, güey Porque sí se la esperó Hola, Patti, ¿cómo estás? Qué bonita la MP cuando era meta Y sí Güey, sigo en conflicto, pá ¿Por qué no me cayó en mi loot? ¡Ja! El E, M, A, N Yo creo que mi loot se buggeó, güey ¡Qué perra mierda! Chat, quiero a todo el mundo dejándome su like, papi Y su compartida Dejándome ese pinche bici, mamá Que me salga un pinche gulag token Para poder desfenestrar a gusto en la lobby ¡Oh, mani, 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 mani! Tú sabes cosas, papi Agárrate a madre porque luego uno viene y se lo empinocles Buen análisis, papi Están muy perros Saca lo que traje Traigo buen linaje Yo, dame mi dinero, bro Gracias ¿Qué tanto le costaba el perro, pinche? Dale, panita Charly 12 20 David Funk Venga, tu madre, perro Y feliz cumpleaños, viejo Feliz perro, pinche cumpleaños, viejo Que se la pase muy bien Dios me lo bendiga hoy y siempre Quiero que todos los pinches cumpleaños Le caiga aquí, güey Que le cantamos las mañanitas, eh Dale, chat Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte En ese no da lo gratis, no, no, tranquilo, papi No estoy jugando en los trios Estoy jugando trios normales Yo, yo, yo ¿De dónde están, papis? Guau, a top mexa, eh Quiero ser sigiloso ¡Es que aquí va la perro! Oye, casi me la hace, güey, eh Bien jugado ese vato O sea, buena goonie, pues Buena goonie No, no hay que Hay que admitir Cuando un perro es bueno Ese güey la jugó chido O sea, reaccionó rápido Casi me saca la popita La popita Es que, güey, ¿por qué nunca me invitan, güey? A ver, es ¿Dónde está el perro bailando, güey? Porque la he fenestrado Comienza desde aquí ¡Quiole, papi! Bienvenido Pásale ¿Revivieron acá atrás? Interesante, eh Oh, ¿por qué te dejarían morir, pa? ¡Corre, corre! ¡Lo mames! ¡Qué feo! Se me fue el aim ahí, güey ¿Qué mamaste, pa? Debería plaquearse ahí dentro Nomás de las... ¿Qué? ¿Tú crees que te vas a robar mis kills, perro? ¡No mames! No tengo nada de aim así, güey ¡Qué bonito, güey! Me gusta que traiga el puro diamante, güey Así en roce Y que se vea esto así No me gusta Una cosa completa Así que va, güey Voy a la carrera, pero ¿Pero en UAB, eh? Alex Popper No tengo ni idea, papi Yo no lo voy a jugar, güey Así que desconozco mucho Desconozco Ay, papi ¡A ver, ando trolleando, güey! ¡A ver, ando trolleando! ¡A ver, ando trolleando! ¡No! ¡No! No mames, que casi la cago Casi la cago, güey, la neta O sea, dice el white Pero la jugué de la chingada, güey, la neta Todos los punsos estuvieron mal hechos Eran porque eran malos Se hubieran sido un poquito más buenos, güey Desde el primer güey no le ganó May be totalmente, pero bueno Salió, es lo importante Es lo importante Si la jugué bien mal ahí, güey Puros malos push, mamita Ajá Ajá, vete con la raja Trabajo con la raja UAB iniciando sobrepuesta ¿Y estos pichis planes, aureas? ¿Y qué voy a hacer? Además, tú pinche morrido, no se hagan Vas a revivir a tus dos panas, estás muy bien y no vas a fallecer Un buen sacrificio Un buen sacrificio, eh Buen sacrificio, papá No mames Pendejo, pendejo, me cagué todo Vamos, storage El primer kill es storage, güey ¿Qué pasa, mi buen kill? ¿Cómo estás, papi? Mira que el cabrón volvió No, papi, pero yo le estoy disparando primero y es el más Ah, ¿qué pasó mi perro pizzo a echarle la venganza? Pero qué bonito Arabí pirú ¿Qué pasa, papi? hijo de la madre que se me va a hacer el PR permitirlo no hijo de su madre que coraje loco y me va a matar esta madre no eres capaz aquí la rotación más inteligente si estaría aquí adentro revive, revive para quitarte la kill se me va a sogar papi bora pasa, yo creo que hay que retomar el high el giant ground salió el palamo primero y ahora lo macu pero ese güey ahorita me sacó la cagada a mi güey creo que mal no recuerdo no mames de la mano güey como son culones mira nomás como van mira nomás ¿están entrenando o qué? un hombre vivo se me apareció ahí 4 kills 9 perros más del doble llevo yo hijo de su madre y que timing güey que timing que justo cuando digo me voy a mover a la casa se asoma los chichones que mía marta cuando fue lo contra la tria espanita o sea si me gustó pero me gusta más como se ven en un doradul los perros son concentración y totalmente cargado todo lo demás la clase ahí lo pueden ver salúdate a mi piche igual que a los de Colombia papi eric porque tengo clases papi que yo estoy en el último semestre en la universidad y pues no me puede valer tantas reatas no me puede valer tanta piche caca güey para 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 los perros son frenético y rápido el del tiburón y el monito que va corriendo sin chingar para ¡Pum! 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 Ay perro wey Como que ahora si lo troné wey Hola bestia No Carlos No se papi Gracias mi ala maldillo Un abrazo papi Nada tuve un mal mapa Y listo Fue lo único que paso No paso otra cosa No paso otra perra cosa Chavio me dejan esas 500 reacciones papi Todo el mundo dejando más amor Compartir ese pincho amor Se va a poner bien estúpidamente Traeger aquí wey Yo creo A la mierda wey Hay que quedar acá Porque van a volar mucho Pincho pajarito Y pues yo wey Solo recibo a todos Ay vienes a cagarme el palo Ahí viene tu compa Yo sé que viene tu compa wey Oh lol Pinche cable este si es bien molesto wey Porque cambié de cable Porque cambié de cable Y caga el palo mucho este wey A los dos los tengo conciencia ahora No me la quiero pegar wey Porque luego se van a sumar sus tres compas Y me van a sacar la caca wey Morite guacho morite de una vez Hey Don‽ Don‽ Nquece ¡ыш Cas Car Bu Su Comandante Condon Comandante Condon Que pepe Que paso compadre comandante Bien Estaba aburrido aqui calentando y que Ah Andabas ahi En el deep En el deep Tengo mucha suerte que me cargo ahorita Ando pudrido Ando pudrido Una limpia Sin pedo Hay una bruja por ahi Una pasada de huevos bien verga wey Te ponen negros Los huevos Has visto eso? Si 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 Que lo rompes y luego sale aca Dependiendo de lo que salga Es lo que traias Yo no me animo a hacer eso wey Porque luego puede salir algo bien hondeado Y voy a andar bien culeado Que a ti te siguen A ti te siguen los demonios y todo Ah no Gracias gracias Y luego vas a voltear Y luego vas a voltear y cualquier cosa Si 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 Ya vas a andar bien culeado Siempre ¿Sabes quien le da esas madres? ¿Quién? Quien La mamá de clan ¿En serio? Si pero no No se que es de las cartas No 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 ya La gente que tiene poderes misticos Me da miedo wey Misticos La gente que sabe cosas Que en el Usualmente el humano no sabe Ya soy un culo Si Si la neta yo si soy un culo con Más culo que espalda Yo no creo en esas cosas No 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 es que no es de que crea Es de que soy bien culo Nada mas No vaya a ser Si si exactamente O sea no ando ahí por la vida asustado por eso Pero Te lo dicen y dices Mmm No vaya a ser la mal No vaya a ser la mala suerte Si si Religiosito Católico pues Si 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 Procuro pues Procuro Oye estas a graduar ah perro Ya 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 en diciembre Ya Más de Y ahora que No pues voy a seguir mi sueño Ser bombero wey La universidad que se vaya a la mierda Dale Ah no te creas papas Por lo pronto ¿Qué te hace? Comercio internacional O sea por lo pronto Full stream y Y tratar de De diversificar algo ahí interesante A ver hay que Algo algo Traer o sea No se De vender algún tipo de producción Sí Sí O sea que creí Son más que por temas de donaciones Y apoyo de la raza Yo decía mira Prácticamente tu canal wey Es tu medio De Como para conseguir clientes Sí claro Si tu desarrollas productos o algo así por el estilo Compras de algo Sí Ya tienes ahí el mercado Sí Ah de cierto Aunque para jugar Siempre la ves así Es una buena oportunidad Sí Tiene buena relación con tu comunidad Eso 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 Y aprendiste stream o todavía no 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 ¿Con quién vas a jugar? No No yo no lo voy a jugar wey Por? Pues porque tengo perra pinche universidad wey Sí pero pues es tres días completos Sí por eso o sea pues por ejemplo hoy ¿A qué hora tienes escuela? A las A las dos Pues jugar de once a dos wey No O sea bueno pues independientemente ya O sea Ya no hay con quién Entonces pues ya No Siempre hay alguien Sí pero pues tampoco se trata de Jugar por jugar ¿Sabes? No Pero puedes agarrar algún O sea No sé A esos De un tiktoker demon De esos que están ahí debajo de la tierra Ándale Ándale Al Nabil Que tranza No será mal wey La neta No sé bien cómo va a estar el pedo Y ahorita Algo pasó que me cuenta Que me la chingda Que desapareció Me cuenta que hay un balón Que te voy a comprar ahí wey Y vale No sé ni que pedo Mi equipo está inscrito en el torneo Entonces Ayer se paletó tu compu ¿Verdad? También wey Minecraft A partir de uno Lo único que le pasó El overflip de Warzone Que Le chinga en Minecraft Hace como que Haga ahí un cortocircuito Hace cuenta Me la pelota Y luego logré entrar cabrón Ya estoy adentro Y todo bien verga Y de repente wey Entré Que tarde en el primer evento Pero entré Y luego como que el segundo No sé Hicieron como que un reinicio Y pensaron que yo ya no estaba No sé wey Completé el pinche resto De repente me quitaron de la lista Que me tengo que operar Y de chingada Si si vi eso wey Pero que osea que Que es lo que tienes Es como la gargata muy dañada Como desgaste Prácticamente Lo que te pasa a ti De los polipos wey Es Por ejemplo Es el tipo Típico síndrome wey De mamá Que va a ver A su hijo Jugar fútbol americano Osea Es como los pinches gritos fuertes ¡Córrele cabrón! ¡Córrele wey! Si si me entiendes Ya si Ya no Ya no es más ejemplos Si no Osea Es más que nada Así Más que por andar hablando lo baboso Tiene que aportar mucho la voz Si que de repente Que está todo tranquilo Todo bien Y de repente pues No mames Que mamá Este don Pablo Con esas semillas Que sigas sacas Si si claro Que te dejas caer ahí la Que hay que echarle emoción Si o si Malchito Pero pues a ver que pasa Ayer estaba de la chingada Y ahorita menos o menos Me puse un pino en la pompi Y... Y... Una medicina Y una nebulización Y la garganta La verdad es que todo Todo tiene solución compadre Es correcto Es correcto Si hay que ahí Echarse una banana Y tener que chupar algo Pues ni podo Pero pues Ni podo Ni podo wey Todo está por la garganta Y por los likes ¿Tú no vas a ir al DF? Pues es que si vi que podías Osea Pues primeramente A los mortales No los invitan ¿Verdad? Pero Te mandan Te mandan un documento Y puedes aplicar Para que te inviten Mande Que en este mes Que en este mes Ibas a ir al DF Alguien me dijo Ah no Pero bueno Esto no se está seguro Pero es para otra cosa ¿Quién fue el que me dijo? ¿Quién fue el que me dijo? Don Lucky Andale Si Ah pues osea Si se arma Sería ir con Don Lucky Pero no Yo todavía no se del todo A mi no me han dicho nada todavía ¿Como va la revelación del Don Lucky y su brazo? Pues dice que Como osea Dice que bien Pero como que toda le batalla Ya Se agarró a tirar Es que me va a aplicar Que no Me fue a dar bien merga wey Y luego me lastime La muñeca Un clásico de clásicos Y te va a convertir en Comentarista Me fue mejor wey no? Es que el mejor me dio su vida Según yo Un capítulo madre ¿Qué pasó? Que es el mejor me dio su vida Del Don Lucas Si no mame Le ha estado yendo bien Bastardísimo wey Es que también Yo creo que La gente Le importa el gameplay Pero si puede ver otro gameplay O ver otras cosas Osea más que en él Porque la gente Hace que se quede No tengo tiempo ahí Lo demás Si exacto Como no tiene que empezar mucho En el gameplay Tiene más oportunidad de poder Estar súper al pendiente Que no es el chisi De todo el cotorreo Es que lo que me estabas platicando En la historia wey Me rompí la cámara Dos wey Y si luego mato a doña Florida Y nomas escucha Venga tu madre Es cuando solo tríos wey Si wey Estabas jugando solo duos Y le dije Pues me voy a poner tríos No traía muchas ganas de De jugar solo soy Si wey Me dice si te mueres Si wey No te mueres Si wey No me Hayterium Trials No lo has jugado Guácala No se No lo he jugado wey No se no lo he jugado wey A mi se me antoja wey Un chingo de vida Es que wey Es que wey Es que wey A ti te gusta siempre ese modo de juego wey Yo los odio Los de que tienes un chorro de vida Si luego Es muy bueno wey Porque si no te mata cualquier pendejo El skill que hace se para Es que si Es que si Es que wey Como clan wey Ese pedo sería su Su Lo mejor del mundo mundial wey Es que es una pinche Vibora Ey me imaginas Estarle tir y tire Un pinche wey Moviéndose Nah hombre No 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 Literalmente yo le tiro Yo le tiro las armas siguiendo Que ya pues Ya matan Si si sería Un serpente no wey Oye Juntas control elite no también Simón Pero ya ya estoy hasta la Quiero agarrar un escudo wey Si quiero agarrar el de play El de play 5 exacto Ya viste Yo no sabía eso Tenemos 4 veces mas input delay que ellos Si No 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 Y se pierde un chorro de ley mas id wey Con el control elite Si Un chorro Osea puede estar jugando Con el mejor aim del mundo Pero el vato es el leo No le agarras una clase como la Thompson o esas del Gulag No mime a mi esa pinche madre wey Me da unos palancas Ah no Y luego si se Si se llega a pasar por la minima plantita wey Ah Ah cañon Que pasa mi Raul Ya me gusta que yo era doña Florinda Perdón por la expresión No 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 Todavia no Todavia ahi esta En el warm up Va con el wey No 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 lo quiere jugar wey Yo si les dije Y Y Y Y Y como que Yo se que todavia no Osea no se siente Preparado No A mi eso pedo Me voy a farmar una por menos En este plena Yo creo que Terminas el mes Terminas el mes Casi casi Nada Ico que unas 36 horas por el tabarro o En los días A ver esperme Hablando del don Luq Y me esta marcando Espérame Permítame la piñata Cuélgale y márcale No te digan mentiras Me invítame allá Sí, aquí lo metí ¿Qué pasó, frutita? ¿Qué pedo? Ah, qué pedo ¿Sabes que estábamos? ¿A qué llamada? Dijo Don Lucky, Don Lucky, Don Lucky Y ahí está el enano, güey, que aquí no digan que no funciona Ni mujería de Macu ¿Qué pasó, güey? Estábamos pegándote petos, o sea, tremendo mamadona Estoy platicando de ti y de la nada me marcaste Y dije, mira, lo invocamos ¿Pero estás jugando o qué? Estaba yo jugando mientras yo estaba cotorreando O sea, yo estaba jugando y me reí platicando nomás ¿Vas a jugar esa madre, mi rey, güey? Yo creo que sí, todo el perra día, güey Nomás que tengo mis dudas No sé si va a ser de solos O si va a ser de tríos, o qué pedo ¿Trios, güey? Es que dice luego ahí que... Es que panda, güey, vi que panda O sea, que juegas primero como 10 partidas de tú solo Y luego ya juegas con tu equipo, algo así Ayer vi que panda comentó eso ¿Y dónde sacó eso del culo o qué? Porque no dice nada de eso No mames, güey, esa onda No sé, es que vi que... No, mañana va a estar muy bueno, champi Primero me la tengo que rifar yo solo 10 partidas Lo máximo que pueda sumar Y luego ya con mi equipo Y fue que, ah, cabrón No, entonces está mal, güey Está mal porque... Sí, ya sé, mi razón Si estuvo buena, güey Ahí no dice nada Dice que las mejores 10 partidas Yo también lo escucho bajitos ahí O sea, es que él está hablando bajito ¿Tú con qué no vas a jugar, Macu? No, no, con nadie, pa' Yo no Digo, digo ¿No vas a jugar, güey? No, güey, pues tengo la uni Y luego, antes, le digo Son tres días, güey Sí, güey, mañana está uno No, sí, mira O sea, una tengo uni, güey Dos, hoy es el cumpleaños de la Macumbina O sea, de ahí pa' el real Ya, dale como quieras Si, mañana y pasado Creo que puedes cambiar los equipos Y moverle O sea, que hoy ha sido Lo que quiero jugar ahí con no sé quién Y algo Y luego cambia No sé bien cómo está el pedo Ah, no, y además, este... Bueno, me pidieron Con mi cuenta Te paro Ah Ah, pues... ¿Y cuándo se murió, güey? Pues tú, Lukey Dizzy, güey Dizzy no lo está dejando ayer Dar inicio de sesión Con su Activision Pero al final También no va a jugar, ¿no? No, sí, 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 güey Pero lo va a jugar con mi cuenta Lo va a jugar, de hecho, con mi Lord A mí no sé qué pasó, güey De repente intenté meterme, güey Y dice, no existe tu cuenta Yo, ¿cómo, cabrón? Y checo O sea, trae un pedo Porque mi carnal Hacía login desde su Battle.net Y lo metí a mi cuenta Y yo hacía login de mi Battle.net Y lo metí a mi cuenta O sea, yo me metí a mi propia cuenta Entre los dos, güey Como estuvieran Compartidos Ligados Estaba rara, güey Y luego no sé qué cagadero Hice el joven Que ahorita me intenté meter, güey Y ya no existe Y luego dice Sí, güey Y luego Pero pues estuve chequeando El tema del Battle.net Y el equipo Busqué mi ID Y sigue ahí en el equipo Y ya está registrado el equipo Entonces A las 11 se supone Que ahora en el live chat support ¿Jugamos o qué? Ay, güey ¿Qué? ¿Jugamos con los trios? Sí, sí Titanium Trials No, Tuano Trials No A ver qué tal, güey Es para mejorar el aim Ese pedo, güey Como quieran Sí, sí O sea, yo, hello Ya me metí yo mis tres horas Aquí Chilly Willy Carnados, inviten Oye, es que Tu carnal tenía ya su equipazo, güey Con lo que estuvo entrenando, güey Y dos días antes Se dio cuenta Que los de Nomás jugaban NA ¿Quién estaba jugando? ¿El hermanito? Sí, estaba mi Lord My Hems Y el beat, güey Y el trené Y el trené Y ahí veía que aprendían Y la madre Y lo al ratito ¿Cómo? Que nomás Estaba viendo el stream de Milord Como pendejo Que no pueden jugar los de Colombia Y el Milord Búcala Y en chinga buscar ¿Jugaron el de privadas ayer? ¿Se armó o no se armó? Sí, se armó Creo que lo ganó Lo ganó el Diz Nuts, ¿no? Creo que lo ganó el Diz Nuts Con el Tenux Sí, pero no sé Nos ha comentado a los equipos Y le hicieron derribir al final Ya Te invito, Macu Don Lucas No tengo que ver Ahí voy, voy Voy iniciando Sí, yo jugué como dos partidas A los Cinos Ah, ¿tú también lo jugaste? Sí, estaba con el Satanás Y el Diz Nuts Pues con él voy a jugar Esta madre, güey La clasificatoria esta Ah, o sea, sí lo vas a jugar Con el Satanás Y el Diz Nuts Sí, pero o sea Voy a jugar poquito Porque a las dos Tengo la resonancia, güey Ah, ya tienes lo del estudio Ya, ya, ya La resonancia Para que me digan Ya puedo hacer Todo Ahora, ¿cuál es ese Klantak bélico, mi rey? Ice Ice En las venas Ice en las venas Es correcto Ice en las fucking venas, bro Pruebas de tu ano Resistencia Ayer yo vi que el pinche Beefhole y el Super Evan Estaban jugando quads de esta madre Y andan Drope y drope de 100 ¿Entre dos? Entre, no, no Era Beefhole, Super Evan Almond Y el Nuts Como que le están poniendo Retos de subs Los estuve viendo Y no, estaba dropeando Y dropeando Y dropeando Y dropeando Un chingo de kills, güey Pero, güey Esos vatos Los vi como dos horas Y neta no les tocó Un lobby difícil, güey O sea, juegan contra Puro actor pagado Pero pagados, güey ¿Se te hacen? Esos que, güey No te han hablado a ti, mi rey De lo que pedo ahí Con los contratos y eso De lo de El Satanás No, no, no Lo de las Las cancelaciones esas Que hicieron drásticas Ala, no, no Ni enterado, güey No mames Ni asustes Checa tu Whatsapp, güey Asuste, joven No me andas asustando Cancelaron al Baúl del Jaime ¿Qué me decís? Al Biddon Al Baúl del Jaime Era el número uno En En Minecraft Aquí en Tenía el de tres bolas Al Biddon También lo Lo dropearon Al bolillo Lo agarraron hace dos meses Y lo dropearon hoy Bueno, ayer ¿Por? Ahí te va Ahí te va el No mames No me estés asustando, güey No me estés asustando Ahí te va el correo Y luego en el correo Al final les dice Hagan una cita, güey Para el nuevo contrato Que les podemos ofrecer El nuevo contrato, güey Es hacer stream Un stream normal De veinte horas O sea, veinte horas al mes Pero en lugar de pagar, güey Lo único que hacen es Meterte en una lista Para Más del canal Tú con ese mato no es mucho, güey Y trae Trae Y todo el flow, güey Meterte en una lista Que qué En una lista Y eres de los primeros invitados A los torres de Facebook Y estás en una lista Para cuando hagan bonos De estrellas O sea, tal así También te seleccionan Y ya Hice este nuevo contrato, güey No hay paga Es una salta Pues es una vil pendejada, ¿no? Sí, güey Pero No quiero abrir mi correo pendejo Que me llegue esa madre Y yo No, no, no Yo estoy bien Estaban con el tease de eso Me dijeron que tal vez nada más Letcraft ¿Sabes por qué creo eso? Eh A lo mejor Digo, no sé Qué tanto Moneticen Siento que eso Es de las cosas más fundamentales Para Facebook O sea, por ejemplo Yo el mes pasado Este Que streameé Y ponle bien 135, 140 horas Este De anuncios ¿Ves que de repente hay anuncios? A mí no me los pagan ¿Sí sabías eso? Sí, sí, sí No te los pagan Yo hice Digamos que 4.600 Ajá Y pues ese pedo No me lo dan Entonces como que no estoy tan Lejos De esa madre Entonces pues esperemos Que no haya tanto pedo Hasta ahorita no hay nada O sea, como que te lo compensa Pues no te lo compensa Te da como que una garantía Y así te mantiene ahí Entonces Digamos que yo no le salgo tan caro A Facebook O sea, sí le salgo Pero le sale Por los subs Por las estrellas Por lo que tú quieras Bueno, los subs Bueno, pues le doy regal Sí, o sea Puede ser que Que tenga el de 3 Y el vato haga 600 de anuncios Ajá No sé cuántas horas Pero al que sí he visto Que le ha ido bien Es al Bitcoin Ajá Por eso yo dije Se me hizo raro Porque el Bitcoin Se aumentó un chorro Sus viewers La neta Sí, o sea Pero no sé cómo esté De subs, por ejemplo Y también el país, güey O sea, a lo mejor Yo por ejemplo La mayoría de la gente Que me ve México es número uno Y Estados Unidos es número dos Entonces eso es importante Vamos a ver Afico, güey El audio Pues ya me asustaste El Bitcoin Yo creo que Cuando siento como que Porque cuando me he visto Mi compa que habló O sea, ya tuvo la junta Este es el contrato Que le ofrecieron ya Y le dijeron Que ese es el definitivo Que supuestamente Es que porque El Héctor le dijo Que el Héctor le dijo Que el Héctor le dijo Que el Héctor retiró La interminación De ciertos contratos Para los contratos Pero Yo creo que le van a hacer Como allá a la morada Como 10 personas Quieren el contrato Nada más Yo creo que Uy, estás bien, güey Sabes A mí me dijeron Yo cada vez que he hablado Con los güeyes De la que me he hablado Tú estás bien Tú no te preocupes Tú estás en una buena posición Así siempre me dicen, güey Sí, yo creo que ¿Por qué pagó en esta Gorenko anti-tango dorada, güey? Alguien tiene la clase La vi que la estaba usando En el torneo, güey Y estaba por cerca ¿De cuál? Gorenko anti-tango Ay, yo ahorita te la paso ¿Puedo comprarlo? No ¿Cuánto cuesta? ¡Ah, la mierda! 11.200 cuesta Tengo 12 bolas yo, güey Vente, pichulequi Güey, puedes comprarle Especialista por 40 bolas Tengo dinero aquí Güey, si te mataste Oye, pero el bol de Javi ¿Qué tal que medio traía ahorita? Este... Tuve que traía como 1.000 viewers, güey Traía como 800 En lugar de traerlos Antes traía 3.000 y eso Si le bajo bastante Pero es que siento que también El problema es que Minecraft siento que no hay IEP O sea, la raza de Minecraft Agárratelo a un continuario Nooo No suelta Son mucho, mucho joven O sea, Warzone Creo que es un buen juego, güey Porque hay gente Según yo Y aparte, quieras que no, güey O sea, el Warzone lo desarrollamos nosotros Eso no existía No hay ningún juego de De... Fuera de que sea de mobile, güey Que esté bien posicionado, güey Que esté bien posicionado, güey Implicada situación, compañero Ahorita viendo Va a tener que echarme una llamada, güey Con quien, güey Se vienen días oscuros No mames, joven Uno está casado, avísenme Alguien mató a él, ya Lo que está interesante Del correo ese, güey Es como... O sea, yo no sabía Que de un día para otro Te podían decir, eh, güey Este mes es tu último Yo pensé que si firmabas Tenías todo... Todo el año asegurado, ¿sabes? Yo también Por eso vengo a decir Que hay, tranquilo Yo renové hace dos Hace dos veces Vamos ¿Cuál es la función que te dije en los anuncios? Ya la tienes esperando No sale Todavía no me sale Ni a la mir tampoco mismo ¿No? No, güey No vaya a ser que... Ese es el... No sé, güey ¿Eso vato no lo tenían? No sé, güey No le he preguntado Aquí está el vato Rápido, me aguantan un chingo, qué A la mierda, güey No te sé cuánto Para la madura, güey Hay un pinche maco ahí anda 1B Square Ando acá, biche Ya vente, ya vente Es hora de cubrir nuestras huellas El Eren Jagger estaba jugando la vida El perro, güey Solo contra su brazo, güey Sabía cosas ¿Quién? O sea, Macu Eren Jagger Güey, me salió un pinche perro Que literal te da waltz O sea, los puedes ir por las paredes Ah, ya sé Sí, sí, sí Pero te lo da como por unos 10 segundos Ah, perro Sáquenle clima a TikTok, güey Tengo waltz Tengo waltz Tengo waltz Y todos esos güeyes que dijiste son de leadcraft Sí, güey Sí, yo estaba hablando con Didrize por eso Porque me dijo que Que era puro leadcraft en el momento, güey O sea, por ejemplo Al Oso no le llegó, güey Al AndresGamer no le llegó AndresGamer tampoco Andres ¿Quién sabe? Ay, está raro, ¿sabes? Pero es que ellos son de los nuevos Pero es que ellos son de los nuevos No, el AndresGamer, güey El que jugaba con el Yo-Joystick No, 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 pero no, no, no O sea, los seleccionados nacionales Ah, sí, 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 sí Sí, 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 mi lío Ahí está el otro güey que tiene yo No, no, bien No, bien El güey ¿Quieres probar? ¡A tu madre! ¡Down uno, güey! ¿Quieres dar uno? A ver, ¿qué vas a ver? Voy a empujar, güey, yo les tengo todo el open Ando bien rata montado en una montaña con una... ...parrerita ¿Adentro? ¡Hala, mierda! Me siento que me están rafagueando y que me voy a morir, güey Y de repente veo, todavía tengo las placas Oye, pero... Pero una vez que le bajas las placas, güey, ya lo matas en un pedo Se muere bien rápido una vez que ya le bajas todas las placas Por relativo, seguramente porque sientes que... ...sabes cuánta vida le pusieron El Mireille está como el meme asustado, Potter ¿Entonces DC sí lo va a jugar, güey? ¿CHACET, güey? Mi carnal, mi carnal y no sé quién... Ayer me marcó una noche mi LOR, güey Eran como las 10 ¿A qué hora te pidió la cuenta? A mí me la pidó... Te marcó a ti y luego me marcó a mí, güey Que se le pegue al paro, entonces va a ser DC, Regu y el Melord Oye, pues está poderosito, güey, el equipo ese Tope Sí, sí, sí Ahí ir morando, güey, desde donde está el Loba, Grupy Dos No apareció una... No apareció una... No apareció una... No apareció una... ¿Y no vas a prender Luki o qué? ¿O vas a prender hasta el...? Déjame ¿Vas a jugar? ¿Vas a castear? ¿Qué vas a...? Ah, ah, vas a jugar, güey Yo creo que se le canso a jugar un buen rato, porque... ...hasta que vaya para allá Hasta que... Ok, ya... ¿Vas a cambiar tu nombre a Infernus Don Lukey? De... Estas no están así, pero... O sea, Twitter sí ¿Vas a matar el que vas por la derecha, güey? Le pegué a un tío, como una placa y media Quien sabe aportar con las placas que hay Le rompí Tranquilo, güey Oh, my gosh Oye, no te... Yo me toco mi pala Oh, f*** ¿Esta arriba esta, güey, o qué? No, está abajo, está abajo, está el fondo A través de camioneta El parque se va bien churadito, güey ¡Hasta de pinche suery, boy! Está divertido esto, eh! Sí, ya, 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 ya... Ya, 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 ya saliendo por automático las balas Ahorita Danny, yo no lo voy a jugar papi, pero eso ahorita va como en unas 3 horas, muchísimas gracias a la cifueta, ¡muchiii! Ayer estaba viendo a Austin y estrellaba como una cajeo y que disparaba como verde, se miraba al perro. No le ha visto eso. Aquí, en frente a mí tengo uno. Aquí arriba tienes otro, es full team. Ya los vi, espérame, a ver si puedo intentar defenestrar el equipo aquí. Se te bajó uno por la izquierda, Lucky. Dos por la izquierda. Se te bajaron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque vi que te siguieron disparando, güey. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Cada uno, cada uno, mi rey! ¡Jajaja! ¡Me tores, güey! Bueno, bueno, bueno. ¡No! 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 No! ¿Qué loma da pa' acá? Viene por arriba, güey. Se está pelando. ¡Re culo! Acá hay otro. Eh, son medio culones, eh. ¿Dónde, güey? No mames, güey. ¿Qué metió? ¿Por qué traes lomas de elefantes? Es que me agarré sin querer ahí, güey, en el loot. ¿Vamos o qué? Tengo que sumar. Ahí hay un arma, güey. Aquí hay una KG. Ahí le metió uno a la derecha. A la derecha hay uno. Ahí está uno más, güey. Ahí van los refuerzos. ¡Ja! ¡Mamaron! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Dispara, dispara, tú. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Saca el lomas de elefantes! Aquí no tengo el lado de gradito. ¡Roto, güey! ¡Roto! De atrás, de atrás. ¡Oh, la reconcha! ¡Ahí va roto, güey! ¡Va roto! ¡Te estoy pidiendo, güey! ¡A tu luto! ¡Ay, cabrón! ¡A ver! ¡Ahí va roto, güey! ¡Chingo de luta, güey! ¡Sí! ¡Ay, te revivió el... ¡La good, güey! ¡La guarrita, mira! Se suporta bien, se suporta bien. ¡Ey, yo! ¡What the... ¡Ey! ¡What the fridge! ¡What the fridge, bro! A ver. ¡Hey, bro! ¡I'm stuck! ¡Yo! ¡Ese cachondeó el Bacu le volve a ver! ¡Mmm! ¿Y qué vas a hacer, Bacu? ¡Uy! ¡La macumbina! ¡Vamos a salir de Antrito! ¡Ah, feo! ¡Y! ¡Toca, toca asomar a la Amex! ¡Chingada madre! ¡Ey! ¿Pero no habías dicho que... La macumbina no podía ir a... Más o menos así? ¡Ah, no! O sea, que lo operaban y ya le fue mejor. ¡Ya, ya le fue mejor! O sea, no puede tomar, pero... Te das cuenta que parece que es la que... Más empiezada anda. O sea, ya sabe... ¡Oh, güey! Sabe muy bien divertirse sin... ¡No, pero no toma, pues! ¡Ajá! O sea, lo que deberíamos de hacer todos. Bueno, es divertir sin tener eso que... Empeñarse. Igual, güey. Lo había sido la señora. Algo así, escuché, ¿no? Que dejó de tomar. Sí, luego me mandaron también temprano. Este fin de semana tomó, güey. Pero a las 12 y media, a lo mejor... ¡Ya nos vamos! ¡Yo chingada madre! Apenas estoy entrando en calor. Tú tienes desde ya... La tercera cuba, ya empiezas a bailar. Y ya se está prendiendo este pedo. Le dispararon, güey. De arriba, de arriba. El señor Patuno. Acá de la derecha vienen unos fueris. De aquí frente a mí, güey. Estamos bajando a la montaña de su estrecho. Están en el mero open. ¡Ah, no! ¡Qué pp tiene! Mira, mira. Mira este pinche extra, güey. Mira, papi. Ahí van dos, güey. Tres. Acá está acá va el tercero. Uno. ¡Ay! A los culos no les acento. ¡Arriba, mi rey! Mi rey, tú tienes el dinero, pa. Tienes trago enfrente de ti, güey. No les vais a disparar. Que dispare, dice. Vamos a mamar. Nos vamos a ir asustando poco a poco, güey. Primero les voy a quitar el radar. Una película de terror así. Van a estar... ¿Qué pedo? Porro, les dejiste en el radar, güey. Me chingado, estamos. Claro que no. No, no, no me han visto, güey. Están aquí comiendo que meten la montaña, güey. Es el momento de la jugada maestra. Ya brincar, ya brincar. Cuéntale, cuéntale. Ah, bueno. Aquí tengo un... ¡Todo contensión! ¡Hai una quinta a la izquierda! ¡Horre! Marco, le tiraste tú primero, güey. ¿Cómo te ha matado, güey? Porque se cubrió y luego ya le dejé de dar... No, te mamás. Te maté. La jugada estuvo muy bien. Andrés Duque es tu mayor admirador. ¡Que me salude el perro! ¡Que me salude! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo, Lucas! ¡Quítame, Lucas! ¡Ahí está, güey! ¡Rájale! ¡Rájale, Lucas! Es que no lo ve. ¡No! ¡Ahí está looteando a gusto de otro lado, ¿o qué? Sí, 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 sí. Digo que va a ser money, güey, para el regain. ¡Ah, no! ¡Qué buena es la negra, ché, güey! ¡No, no, no, no! ¿Y? ¿Y? ¡Oh, oh! ¡She calls me daddy, güey! ¡Qué pedo, mi ex-mafra! ¿Cómo estás, hermanito? ¡No sé, mi valente! ¡No sé, no sé por qué van a joder, mi rey! ¡No, hombre, güey! Agarra uno por el parda, lo turnearon. ¡No, no, me turneó el güey, nomás se cubrió, güey. Ya no le podía dar, güey. Trae un arma de mierda de lo demás. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! Le tocó unos sudaditos ahí, eh. ¡Ah, ya vale, cae! ¡No, tía, tía! ¡Eh, eh, eh! ¡No sé qué onda del maco! ¡Oh, mire, verga! ¡Se acabó, tishti! ¡Se acabó! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Pues nos chingados! ¡Venga, chat! ¡Quiero que todo el mundo veje su like, papi! ¡Y yo me llegué a esas 6-7 reacciones, viejos! ¡No sé qué es lo que estaban diciendo! ¡Estaban criticando un montón! Pero si tienes lo de las placas. Las placas ahora duelen un chingo. ¡Era, me dieron algo! ¡Tiene un trials challenge! ¿El camo? ¿Entonces probablemente empecemos a jugar solos? ¡Se supene! ¡O están troleando el pinche pandiux! ¡No! ¡Panda no es la enfante más confiable del mundo, güey! ¡Tiene problemas de lectura! ¡No, pues no sabe leer! ¡Claro, no, güey! ¡Que este pedo sea de trios y cada quien empiece en su pedo, güey! O sea, puede tener sentido comer a Kill Race independiente solos, pero... Y que los mejores tres jugadores entran porque son los mejores tres jugadores independientes. ¿Sacás? Pero pues no tiene sentido, güey. Oye, ayer estaba viendo a Leydan y el güey estaba jugando speedballs de mil dólares, uno contra uno. Y llegó un randy, güey, se lo pagó. Le fue y le sacó la mierda a Leydan. ¡Me han pasado de lanza! Sí, pues era un pinche weyer kid que solo juega speedball, güey. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, Hippify, alguna cosa así quedaron 30-23. Sí, 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 he visto a Hippify. Como con EPPs grandes y luego FFF grandes. Sí, algo así. Le pegó una paliza, güey, y el Leydan estaba jugando toda su vida. Héctor, no fui yo, pá, o sea, yo no los mandé, pues. Yo creo que también, la neta, el pinche... Yo creo que Clamp también le gana a Leydan el speedball. ¿Sí? Yo creo que sí. Está muy sudadito, güey. Pero, güey, juguártela así por mil dólares, güey. ¡Holo, burgo! No, está tan... Ay, güey. La gente juega por más de mil dólares de la que a ver si le tiran un pinche color, güey. Mínimo aquí le apuestas a que a tu talento y a que el otro puede tener un mal día. Bueno, eso, güey, pero es como apostarle mil dólares, güey, tú siendo los tigres y jugándole a la pinche Barcelona. Ah, o sea, estás diciendo que Clamp son los tigres. Y Eydan es el Barcelona. Eso es como si fuera Guiñac. Y ese güey, ¿sabes qué es Barcelona? Entonces dices, güey, pues, a lo mejor es que rifa... Eso sí, es un misterio que jamás sabremos. Hasta que lo hagamos, ¿no, mire? En efecto. Habrá que hacerlo un día. Un día que digas, la neta, tus mil dólares no me afectan. Se lo ponen a chingar a su madre si quieren. No, ahí te la de una búsqueda, güey. Sí, por ti me duele, güey, cuando dono cinco mil estrellas, dale. Yo solo sé una cosa, güey. Y te tengo que reclamar. ¿Dónde está mi pinche skin del Terminator? Ah, ya tengo. Ahora te la regalo. Ahora te la regalo. Nada de droga. La neta no lo desperdicies, güey, porque la neta de las skins no me gustaron. No los desperdicies. No, por la que tú quieras. Aunque tengas una que te guste, yo te doy una skin de cumpleaños. Imagínate que te cae en la del Dombator. Cada uno, Luis. ¿A dónde vamos? Vamos al Tepico. A Tepito. El Tepito. Ya, prendete Lucky Charms. Ya, güey. ¿Mora? ¿Vale a empezar? ¿Mande, mande? Se supone que ya empezó a tomar, eh. Pues en un poquillo más no le falta. ¿Cuántos son? Pinche devin, mira nomás. Anda, Ide. Está acercando el mazo a pasear. Ah, bueno, estoy viendo a través de las paredes, güey. Tyson. Click, bait. No, güey. Fue una bala, güey. No es porque traía AR y yo, güey. Güey, ¿cómo? Güey, perdimos. Es horrible, güey. Mató Emilia. 1, 2, 3, 3, 4, 9, 4, güey. Y no mueven la mira pa' ningún lado, güey. No lo entendí, Manuel. A ver, dice, empieza normal, 3 contra 3. Este, la partida la tiran juntos y tus 10 partidas individuales, pero con tu equipo, son las que agarras. Es lo que, es que, eso es lo que no le veo el sentido. ¿Cómo que tus 10 partidas le llegas para con tu equipo? O sea, vamos a jugar, imagínate, tuyo y el mazo. Y si tú matas en una partida 20, pero en la siguiente matas 70, agarra de 70, individualmente. Ah, o sea, cada quien agarra sus mejores partidas. Sus mejores 10, ajá. Aunque ten cuando juntos. Exacto. Oh, ya tiene sentido. Me gusta, pero me asusta. Eso es raro. Sí, está medio raro. O sea, que entonces no, no, no. ¿Se le sacó el culo? ¿Cuál es la fuente, creenme? No sé, pues, nomás llegó y me puso así este güey. Está bien, está bien, está bien difícil que el vato se haya inventado eso. Creo que es viewer del panda, este güey, así que probablemente el panda lo dijo o algo. No, está en arriba un Ultim Terminator acá. Salvajones. Vamos, ya les doy a rajo, ya les doy a rajo. Sí, buen día. Adiós, amor, acá qué hay otro más. Ah, no más, son tres, son tres, son tres arriba. Esa sin miedo, papi. Pero bueno, anda pego dentro al aire. ¿Qué tal es mi ellerora? ¡Gale, gale, gale, gale! ¡Auxilio, auxilio! ¡Tengo un soldado con pistola y mi escopeta! ¡No, lo dejé de buencho! No llegué Pero mate a uno baboso ¿Qué perro? Mamá, métame en arroz Sí, güey, que según te hice así te pedo Entonces literalmente no depende del team, güey Necesitas desfenestrar la lobby, güey Ajá, pues Tengo dos vatos con puro headshot Ey, ¿dónde lo viste, Félix? ¿Dónde lo viste, güey? ¿Me puedes matar a esa madre? Salote, mi carlos Ok, entonces En el lobby que vamos a entrar, güey, obviamente es de públicas Pero pues nos vamos a topar entre todos los que estamos participando, ¿no? O sea que probablemente Tira tu chat a ver si 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 En la playlist, a ver si ya la pusieron Nos salimos del chat a ver Hagan paro raza Oh, y luego, por ejemplo, como estamos O sea, estamos nosotros tres aquí Pero, no es nuestro equipo Nosotros no podemos buscar partidas juntos, ¿verdad? Nosotros estamos bloqueados Y luego, no sabemos ¡Dúremocionos! ¡Oh, ese güey traje ese perfecta, mamá! Seme iban a hacer los de Satanás de que te quiere muchísimo Ah, mi rey ¿A mí? ¡Ah! Atrapalate No quería decir yo, que... Ay, gracias! A ti no, pendejo Dice, ya uno checando, están las reglas Yo cheque las reglas y las cheque como en 5 veces pero como que se puede malinterpretar como de 3 veces De 3 formas diferentes El Devin revivirme wey, yo hice una vez ¿Tienes uno abajo wey? Big mira, Big mira, Big mira Es que si me me importaba jugar el mundial Es el Mirrey El Amir En el Luki All those wey, todos van a jugar esa maga Milor, este, Clamp, Extra, Panda Panda lo juega wey El Pre Panda lo juega con el Validcant ¿A ustedes? Con el Validcant y otro wey Que dices tu perdón este... Oh ok, no creo que se lo vayan a invitar a ti y a mi No, ni pites Oh mame wey, ayer vi que invitaron a Sogoro o a la sube Si, yo también dije lo mismo, le dije wey, le mandé fotos, le dije wey, Dizar mamadas Si wey Oye, pero por que Este problema es que cuantos streamers, cuantos streamers de Europa, de Call of Duty, conoces mas famosos que... que por ejemplo que el Tokki así, que no hay tantos wey Pero americanos si hay wey Osea, Norteamérica esta mas cabrón por la CDL y lo que tu quieras wey Pero porque... No mas por la plataforma wey Es no mas por la plataforma yo creo, porque pues en base a Dios Wey, creo que en el Kesto eh, creo que en el Kesto Porque, no, que esto si va A lo de... No, vale, vale evento Osea, a ese si voy, pero no voy al otro Vete, vete, vete Veete... Veete, veete... ¿Cuál otro? Ya han puesto la playlist o no? No, han puesto la playlist Ya esta lista la partida Ya, ya 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 ha acabo de poner Las están spameando acá En la calle no se quiere andar pa atrás Me mató este baboso ¡Mato resuelto! Pues me vi si tengo chance, ¿no? De jugarlo Lo juego solo Vamos a echar un tiro Vamos a rajar con este güey abargaso No vale martillo ¡Sus! ¡Sus! Está tan supo a bañar güey, dile que no mames Si, esta bueno Ah, yo no hubiera que se usara unos dos enzitos de los mechters No, yo le veo bien complicada ¿Neta? La neta, tío Osea, esta el equipo de Amir con Volcom y Hernán Y luego esta el tuyo con X3 Y luego esta Milor, Regu, Lisi, wey Y luego esta los del Turbi, el Resolve y el Neto ¿No saco o me salgo solo? No, saca, no saca A ver que me cae El que me tira, esta listo, wey Tienes que traer el juego o que? Ahí esta Aquí esta A ver Uuuu Chavos, les deseo mucha suerte, los quiero Igualmente, papá, un besote Que pedo, mi... Oye, pero... Si puedo buscar solo, wey Cáerle, caerle, ¿y jugamos uno o que? En Cortina, en Cortina vamos a ver no pasajer Gele, 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 gele Entropeamos World Record en corto Ejálate, 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 ejálate Ejáete, ijáete, ijáete, ijáete estoy buscando pero te tienes que tardar en el game battles a huevo si raza dejen su pinche entonces que pasa si estas jugando esto literal estas nomas por cagar el palo dejen su pinche este pinche light pero ya ya miro o no dejen su ah miro va con o quien va a mi wey quiero decir que ahorita nomas por haber entrado asi tranquilon podemos cagar el palo a la gente que si esta en realidad participando no que mal pedo wey entonces el mati y estos también van a poder estar haciendo esta madre nomas para cagar el palo wey no mames ya es que estaban llorando de que no iban a poder jugar pues si pueden jugar wey nada mas que no van a contar sus partidas nada mas pueden estar literal cagando el palo wey o quien sabe si por cuestión de que no se nenea wey no les encuentre partidas sabes por temas de los servidores o no se aquí ya esta puede pensar que el año pasado wey jueganlo con mati nomas me echan nos vamos a poner a nomas literalmente cagar el palo wey wey es increíble como el año pasado a esta época del premundial y eso estábamos a mirdis grace y yo wey jugando 8 perras horas para perder en la final por un robo del z color wey aplauso gente de privadas no el de que fue a mirillo de duo y el disgrace de oddman a poco no viste esa hazaña wey ah si 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 de que la venganza contra el z colors y todo eso no mi amor porque dice mundial si los de n a no los deja jugar acabaron pues yo si estoy jugando hizo de n a mi amor era cuando nos tocó en semifinal el shift y a la mire a mi wey el shift y su duo hecho perra mierda wey hecho perra mierda wey era el de scullface o el kisoka era no era otro morro no me acuerdo como se llama wey ahí anda todavía jugando el wey pero ya no juega con el shift y después de que lo hicimos mierda de salieron ya no podemos jugar juntos wey oye el kisoka anda ganando todo wey si pendeja si pendeja mira hijo de tu put ahhh cabrón increible wey si va a aventar la 34 en la pinche cabrón mira el raper era puro pinche vato bien salvaje ahorita va a estar de los lobios wey chas bellaco ese yo creo que no esta bellaquillo es normal o de los que aguantan creo que es normal wey es normal wey pinche lo viven en diabla osea literalmente te tienes que jugar la perra vida no aqui ella nomas va a jugar una loki porque no va a ser la demora de la naka mi rey te ve top g top g exacto mas cromandola oh que la verga pinche es marco apuntamela la lista ahi el chullo estrada apuntamela ahi todo el dia wey estan unido arlatando un wey que no tiene una mano y ahora yo soy el que mama what the fuck bro hey wey que le pasa este vato yo creo que me meto a los hurtuitos es una secadera bastarda wey de quien secadera bastarda a quien pendeja a ti pinche lucas pues ni modo que sean mis pinche comunidades te la chupen a ti pendeja obviamente se la van a chupar nadie esta pidiendo nadie esta pidiendo que como ven gente quieren que sean los hurtuitos y se la chupen a hoskers wey y le vayan y le donen a hoskers no 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 pero osea a que me quito y a donde va cara de mi miembro o no tenían dios ahí te la puse wey no quieres jugar cállate la verga si no quieres jugar conmigo dime perra madre wey pinche ese weyita este tema ven como se le estuve que este tanto nomas pasa de cierta cantidad de vivos ese wey cállese me río, cállese de no dios no más mal en chinga agarrar el chopper y vámonos se me olvidó que como es publicas pues no hay normas no hay reglas voy a hacer lo que se te pegue nomas vi ese wey que cayó en chobrín agarró un chinga papi pinche y raza bien perra con el con el cuatro y la quinta van a querer andar frageando ahí con el chopper con el avión wey con el de las bombas imagínate que me descalifiquen wey por andar jugando contigo ahorita puñata no creo oye pero Dizy va a jugar al torneo wey no debería estar jugando partida yo baboso porque yo si estoy inscrito wey pues yo también wey eh pero pues yo les puedo afectar a estos vatos como si esta abierta para todo wey pues baboso porque Dizy va a jugar con mi cuenta wey o sea les puedo afectar le puedo quitar una partida a Dizy me entiendes pero como que le vas a quitar una partida si son todo el día a jugar wey sin tiempo pero tus mejores 10 no? ah o sea de todas las que saques piki mx piki es colaborador mío wey el pichi piki raza al aire wey aquí aquí Bacu mames wey crackeado crackeado Música ¿lo mataste? tienes las otra un pinche cuerpano de mi a ver Out wrestling vica trail ¡Tarán! Dani yo no lo uso pa' Este wey anda sudadito No tengo control de play tú, Daniel Atrás de ti, atrás de ti, Lukey Estoy muerto, bro Jamás, está una bala, está una bala, está una bala Tengo que recargar Aquí todo lo remate yo El compa te quiso llegar en chingada En el lado, se rompió las patas El compa ese wey Entonces no importa que yo juegue una Juegan todo el día y los mejores días Que saquen de todo el día De todo el día, necesitas ayuda Ok, voy, voy Ahí conmigo como por el bridge, a la izquierda Está close Ya gemero más a la derecha, wey Aquí está, aquí está, aquí está Ah Tú una bala, tú una bala, tú una bala Tú una bala, tú una bala y lo matas ¡Buena, cabrón! ¡Buena! Vamos como para las minas Wey, raza, ¿alguien sabe si subes? Este... ¿Si subes de nivel, wey? ¿Jugando a esta mamá? Sí, sí, claro que sí Sí, sí tiene que, wey ¡Geeze me up! Aquí a la izquierda, wey Enfrente de aquí, close ¡Wey! ¡Aguas! ¡Oh, mamá! Qué pijos de la fruta, wey Qué cagapalo es eso Tampoco está tan mamón, eh Tampoco está tan mamón, wey Ok O sea, el... En los lobbies, wey No, también me vi como que... Yo creo que muchos de ellos no comencen a jugar así de que... ¡Ya, ya, 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 ya! Yo creo que tiene que haber un skill base más tranquilo, ¿no, wey? Para que la gente pueda fragear y... Mira este pinche perro, wey Una pinche roja tirando ahí en el aire Lo troné, lo troné Un batón en el aire ese vato, wey Eh, en la misma con... Con... Con Volcom y Erna, wey Loya, Loya, Loya Eh, gracias, Loya Un besote, papá Pinche besote en el miembro, wey Eh, cabua Dile al piki y a su compa Que se acaban de ir con la pinche caca bien metida Wey, ¿qué? Acabo de matar a la new full, wey ¿Cómo que la new full? Porque estaba trajera... O sea, un pinche botargon No, que estaba bien trajera el lodo Y no se quiera, o sea Me alevería Yo voy a caer aquí por estos vatos Me alevería ¿Y sabes por qué no se puede unir, pa? Me alevería Aarón... Aarón, eh Aarón es el nuevo juego de... El mundial, panita, nomás El premundial Y ya los qualifiers sí son... ¿Dónde caíste, wey? Acá, wey, pero hay pinche siete, wey, esos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde para caerle? ¿En storage? No, 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 en rim, 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 rim Sí, sí, obviamente, ya te reviví Pero en storage Rim, 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 rim Sí, sí, sí Mira, pendeja Mira, ya te reviví Sí, están, 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 dos, nada El maku no va a jugar, gente Oye, ese cumpleaños de su novia, wey Y se va a ir a pistearlo, eh Algo bien Yo sí lo voy a jugar, gente Yo sí lo voy a jugar, gente Yo sí lo voy a jugar Le voy a estar estirmeando un rato Season, se me olvidó de decirme Me siguen estirmepeando estas pinches cagadas, wey Pero, a las dos, más o menos, wey Tengo que, tengo que irme, wey Y regreso como en una hora y media, ahora sí Tengo lo de la resonancia, acuérdate, wey Hoy es mi, hoy es mi, mi última, bueno, mi resonancia final Ya para que me digan si ya estoy bien y ya puedo hacerlo de las manos y esto Y las siete hasta las dos, wey Está el LG Trissi, el Drip Lace, el Kepstar ¿Quiénes son esos, wey? Unos TTVs Ni los topos de la venta ¿Qué han ganado acá? No, no, no Ningún Rackle Muldian tiene, wey Si ganas de esta pelea volverás al combate Pero si pierdes Es chimbaco, pero eso me va a ser reto Ya que yo, wey Yo creo que yo le he dicho dos veces, wey Toda mi carrera Paran, pan, parara ¿Dónde quieres ir, mi amor? Voy para la storage Voy por mis cosas, wey ¡Vamos! ¿Qué fue hecho? ¿Te bombearon? Cuenta, cuenta, cuenta lazaña ¿Qué pasó? ¿Lo qué? Puse un globo Y pues me subí a él, wey Y cuando me subí a él Y me aventó Pasó un avión y me atropelló No estás mamando Te lo juro, wey ¡Hala, vergui! Te los pinche, juro, wey No es mames Literal, en cuanto abrí el globo, wey Pasó un avión y me atropelló, wey Y te dijeron huevos Huevos paluki, hijo Ahí está tu pinche record mundial, culero No, no, no Ahora déjame entrar No, 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 no Venga, wey, venga Ah, me baitearon yo creo No, no, no Tienes que capaz de disparar a una punta y mames No hay aimasis No mames, mijo No mames, wey Se pierde un chingo el aimasis, wey Mames No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ya está muy belito ahí Mami, déjame entrar Oye, ¿tú haces el movimiento con esa marco? Te dije, esa marco está muy buena Loya, 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 gente Otro 5 de Loya, papá, venga, venga, venga ¿Bora? ¿Qué vas a hacer? ¿Bora, bora? No, pues ya, yo me paso a retirar Ya para que el DC entre Le voy a decir que si ya va a calentar o algo Pues que ya entre aquí con la cuenta Ok Pinche morro culo ¡Presta! ¡Hola, bro! No, somos menos gente, no actualicé hoy los colaboradores Pero somos menos debido a que prácticamente ayer no streameé Sí nos bajó como 100 colapsos mínimo Watch, somos Según esto, somos Ok Chal, yo los dejo con el pinche Luqui Ahí te van 150 soldados ¡Let's go! ¡Cámara soldado!